... Buenas noches y bienvenidos. El Ayuntamiento de Benalmádena ha celebrado esta mañana el Pleno Ordinario del mes de agosto, tratando la aprobación de una moción en apoyo a las víctimas del terrorismo en España, así como otra para pedir medidas urgentes para paliar los efectos de los incendios forestales. Y la sesión plenaria de hoy nos ha dejado el nombramiento de Yusuf Hamid como hijo adoptivo de Benalmádena para reconocer su generosidad con la Fundación Cudeca. Hamid ha realizado varias donaciones y ha financiado el nuevo Centro de Estudios e Investigación. Y ante la difícil situación que vive Benalmádena a la hora de encontrar una vivienda, el Ayuntamiento sigue poniendo en marcha incentivos para fomentar el alquiler residencial de larga duración. El Pleno Ordinario del mes de agosto del Ayuntamiento de Benalmádena nos ha dejado una sesión corta con tan solo 27 puntos que ha tratado la aprobación de una moción en apoyo a las víctimas del terrorismo en España. También se debatió un punto para pedir medidas urgentes que palien los efectos de los incendios forestales. El Ayuntamiento de Benalmádena ha celebrado esta mañana el Pleno Ordinario del mes de agosto con una sesión que ha tratado 27 puntos de interés municipal. El orden del día traía temas de diversa índole y su sexto punto trató una moción en apoyo a las víctimas del terrorismo en España. El concejal Joaquín Villazón fue el encargado de exponerlo. El terrorismo ha marcado la historia reciente de España desde los años 60 del siglo XX hasta nuestros días ha delimitado el devenir en la política, la economía y la sociedad española que durante años consideró el terrorismo uno de los principales problemas de España en las encuestas realizadas por el CIRS. Pero sobre todo el terrorismo afecta a sus víctimas. El terrorismo destroza evidentemente a las propias personas asesinadas, heridas, secuestradas, extorsionadas y amenazadas, pero también a su entorno, familia y amigos. Preservar la memoria de todas las víctimas del terrorismo es una parte esencial de una política antiterrorista justa y eficaz. Si hablamos de terrorismo es necesario focalizarlo en las víctimas de sus acciones. Solo de esa forma conseguiremos que la injusticia cometida en el ejercicio de una violencia ilegítima se visibilice a partir de ellas, con ellas y junto a ellas. Tras hacer un alegato contra el terrorismo, el concejal repasó los grupos terroristas que hemos sufrido en nuestro país, ofreciendo datos sobre el número de víctimas. ETA empezó a matar en 1968 y siguió haciéndolo hasta el 2011. El terrorismo independista catalán mató por primera vez en 1971 y alcanzó siniestra notoriedad con los asesinatos de José María Bultó en 1977 y de Joaquín Viola y su esposa Monserrat Tarragona en 1978. El FRAP realizó una campaña de atentados mortales en el verano de 1975. Los RAPO provocaron su última víctima mortal en el 2007 y las primeras víctimas de la ultraderecha murieron en Montajurra en mayo de 1976. En los 80 apareció en el mundo una violencia de inspiración yadista que en las décadas siguientes azotarían numerosos países, entre ellos el nuestro. La imposición de ideas por medio de la violencia ha provocado sólo en nuestro país 1.453 víctimas mortales y 4.983 heridos en atentados terroristas producidos entre 1960 y 2020. El turno de debate sólo contó con la participación del concejal de Vox Miguel Ángel Jiménez, que se mostró en desacuerdo con partes de la moción, por lo que anunció su abstención. En el listado de grupos terroristas también notó que falta el grupo antiterrorista de liberación, el GAL, que causó 27 muertes y más de 40 heridos. Algunas de esas muertes fueron terroristas de ETA. Entonces si vamos a poner un reconocimiento a las víctimas del terrorismo y estos a la vez son verdugos y víctimas de terrorismo, pues a mí no me cuadra. Entonces a mí la moción que trasveron los compañeros del PP me parecía mucho más interesante, puesto que la figura de Miguel Ángel Blanco es reconocida por todos y es un baluarte de todas las víctimas. Entonces no voy a decir que no a esta moción, porque habrá quien sí se sienta representado con ella, pero no voy a votar a favor. Me voy a abstener. Villazón respondía a algunas de las dudas planteadas por Jiménez, destacando que aunque Miguel Ángel Blanco es un símbolo para todos, considera importante homenajear a todas las víctimas. El tema de los GAL no lo entiendo por lo que tú mismo has dicho, porque tampoco vamos a meter los GAL que han asesinado a terroristas. Por un lado los condenamos y por otro les damos la enhorabuena. Entonces por eso no entra aquí el GAL. Y el tema de lo de Miguel Ángel, yo creo que lo hemos explicado muy claramente el otro día. Miguel Ángel para nosotros un símbolo, pero si yo ponemos en la plaza de Miguel Ángel, dejamos fuera a todos los demás terroristas. ¿Miguel Ángel es muy importante que cualquiera de los otros terroristas que han muerto? Yo entiendo que no. Y como entendemos que no, por eso hemos hecho este planteamiento de que todos los terroristas son iguales. ¿Has dicho de los terroristas que han muerto, de las víctimas? Ah, perdón, 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 que no he dicho que de las víctimas, que todas son iguales, no una. Entendí y hicimos el planteamiento de que en cada localidad si se pone la víctima una calle a la que es su localidad. Pero en general nosotros no tenemos una víctima de la almádena y creo que hay que reconocer a todos ellos. El punto fue aprobado por mayoría absoluta. Antes también se había tratado una moción relativa a los incendios forestales que traía el Partido Popular. Izquierda Unida también llevaba una similar en otro punto, por lo que el alcalde Víctor Navas propuso tratarlas juntas. Si me permiten ustedes, hay otro punto también que versa sobre la prevención de los incendios forestales, que es el número 8. Si les parece, podríamos leer las dos mociones y en un solo debate tratar de fundirlas o votarlas por separado, lo que ustedes consideren. Pero podemos... ¿Les parece? Sí, incluso si todos estuviéramos de acuerdo se podrían declarar institucionales, si todos vamos a votar a favor. El concejal popular Miguel Ángel González fue el primero en realizar la exposición, hablando sobre los distintos incendios que hemos sufrido en el territorio español. Independientemente de la evolución particular de cada incendio, son miles de hectáreas calcinadas en pocos días, daños personales y de bienes, así como un tremendo daño medioambiental. Un revés para la actividad económica de cada región. Sin duda, se trata de un año meteorológicamente complicado y los incendios forestales siguen dejando cicatrices en nuestro territorio y huellan las personas afectadas en sus propiedades o en el patrimonio natural y paisajístico. El fuego no sabe de fronteras ni de competencia administrativa y cada vez es más patente que los incendios deben prevenirse y se deben apagar en los primeros instantes. Por su parte Centella, que fue el encargado de exponer la moción de Izquierda Unida, destacaba que ambas son complementarias, ya que una moción pedía paliar los efectos y otra se centraba más en trabajar en la prevención. Ciertamente las dos mociones son complementarias. Por una parte el Partido Popular está proponiendo que especialmente el Estado, el Gobierno central, actúe para paliar los efectos de los incendios. Hay que decir que afortunadamente, y seguramente no es necesario, hay que reforzarlo, tenemos una unidad militar de emergencia, la UME, que trabaja y muy bien. Y por nuestra parte lo que pretendemos es poner el foco en la prevención. Si no hay incendios no se faltan los cuidados paliativos, por así decirlo. Pero yo digo por eso, las dos son complementarias y una pone el foco en un sitio y la una pone el foco en el otro y está bien que estamos todos de acuerdo, tanto en un foco como en el otro. Finalmente ambas mociones fueron aprobadas por unanimidad, convirtiéndose en institucionales. El Ayuntamiento de Benalmádena ha acogido esta mañana una sesión plenaria en la que se ha tratado el nombramiento del filántropo Yusuf Hamid como hijo adoptivo de Benalmádena, reconociendo así su generosidad con la Fundación Cudeca. La sesión plenaria del mes de agosto ha tratado temas muy variados entre sus 27 puntos, como el nombramiento de Yusuf Hamid como hijo adoptivo de Benalmádena para reconocer su generosidad con la Fundación Cudeca. Y es que este empresario y filántropo ha realizado varias donaciones a la Fundación, teniendo también un papel fundamental en la construcción del nuevo Centro de Investigación y Estudios creado en la sede de Cudeca en nuestro municipio. La consejera de Bienestar Social, Alicia Ladaga, fue la encargada de exponer el punto. El pasado 20 de abril tuvo lugar la inauguración del Instituto Cudeca de Estudios e Investigación en el municipio que tiene como objetivo principal formar a profesionales de todos los niveles y ramas para la mejora en la calidad asistencial en los cuidados paliativos, así como desarrollar modelos innovadores de intervención e investigación. El referido centro se ha hecho realidad gracias a la incansable lucha de Cudeca en su objetivo de añadir vida a los días y las extraordinarias aportaciones económicas de su principal benefactor, el doctor Don Yusuf Hamid. En 2010 conoció la labor de John Hamid al frente de Cudeca y desde ese momento se comprometió con los fines de la Fundación, cristalizando recientemente con la creación del Instituto de Estudios e Investigación que tenemos la suerte de contar en nuestro municipio. En el acto de inauguración del emblemático Instituto y como reconocimiento a tan ingente labor y a sus aportaciones económicas que han hecho realidad un proyecto maravilloso, el alcalde del municipio se comprometió a promover el nombramiento como hijo adoptivo de Benalmádena a Yusuf Hamid. La daga leyó el acuerdo propuesto, así como una carta registrada por una patrona de Cudeca en favor del nombramiento. Promover un expediente para el nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad de Benalmádena al doctor Yusuf Hamid por su inestimable colaboración económica en la creación en el municipio del Instituto Cudeca de Estudios e Investigación. Y si me permiten voy a leer porque se ha sumado y en representación de los patronos de la Fundación Cudeca, una patrona, Luz Parry, ha registrado una carta donde dice así. Deseo recomendar a quien le competa que se reconozca al doctor Yusuf Hamid por la gran labor que ha hecho en Benalmádena desde que conoció a Joan Hand Ove. Otra vez y otra gran benefactora de la ciudad. Joan, la fundadora de Cudeca, una magnífica obra social de todos conocida, supo ganarse el apoyo del científico, empresario y filántropo del doctor Hamid, que se convirtió en admirador incondicional de la Fundación Cudeca y de la propia Joan Hand, siendo constante desde entonces el apoyo que ha prestado a los proyectos llevados a cabo en el Hospice de Cudeca de Benalmádena. Destaca sobre todo la generosidad y la visión de Yusuf Hamid al financiar la construcción en Benalmádena del Centro de Estudios e Investigación en Cuidados Paliativos que lleva su nombre. En el turno de debate, la Edil Popular Lucía Lleves anunció que su grupo apoyaría la moción, haciendo hincapié en el carácter solidario de nuestro municipio. Vamos a apoyar esta moción Benalmádena. Tenemos la suerte de que Benalmádena es un municipio tremendamente solidario, se ha demostrado durante la pandemia, unos vecinos a otros haciéndose la compra porque no se llegaba. Pero cuando vienen personas que no han nacido en Benalmádena, que tienen estas muestras de generosidad tan importantes, pues nos hace un poco reconciliarnos con el ser humano, porque lamentablemente muchas veces vemos lo peor del ser humano. Palabras de agradecimiento tanto al doctor Hamid como a su esposa. No nos podemos olvidar que la fundación que tienen es de los dos, Farida, por además seguir ese legado impagable y maravilloso que ha dejado Joan Hunt y por hacer también de lo imposible algo posible. Así que desde el grupo del Partido Popular, muchísimas gracias y apoyaremos lógicamente la moción. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, quiso intervenir antes de la votación para poner en valor la figura de Yusuf Hamid. La votación creo que de justicia reconoce el compromiso y la implicación del doctor Yusuf y de su mujer, Farida, con Benalmádena. Así que vamos a nombrarlo hijo adoptivo, no puede ser predilecto porque él no ha nacido en Benalmádena, hijo adoptivo de Benalmádena y tan pronto esté el expediente culminado, pues iremos a esa concesión de no las distinciones. El punto fue aprobado por unanimidad. Yusuf Hamid es reconocido internacionalmente como empresario farmacéutico por su defensa de los medicamentos genéricos, especialmente en los países menos desarrollados. Además, colabora en muchos proyectos solidarios y culturales, entre los que destaca el Centro de Cuidados Paliativos CIPLA en Pune, India, que comparte con CUDECA la necesidad del cuidado integral al final de la vida y ofrece también formación especializada a los profesionales. Gracias a su donación, CUDECA ha financiado la construcción del Centro Yusuf Hamid de Estudios e Investigación en Cuidados Paliativos, una instalación con la que Benalmádena se consolida como lugar de referencia internacional en el ámbito de los cuidados paliativos. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha anunciado nuevos incentivos para la búsqueda de viviendas destinadas a alquiler residencial tras una reunión mantenida con agentes inmobiliarios, en la que estuvo acompañado del concejal de Administración General, Sergio Torralbo. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y el concejal de Administración General, Sergio Torralbo, han mantenido en estos días un encuentro con agentes de la propiedad inmobiliaria para trabajar de forma conjunta en las políticas de acceso a la vivienda impulsadas desde el equipo de gobierno y para recoger sus inquietudes e iniciativas en aras de fomentar el alquiler residencial frente al turístico. Y es que, como manifestaba el alcalde, el municipio sufre un importante problema de acceso a la vivienda como consecuencia de la presión turística. Y es que, mientras que en 2015 había 2.000 camas en viviendas destinadas al alquiler con fines turísticos, esa cifra se ha incrementado hasta casi 25.000 en 2022. Por esta razón, se ha llevado a cabo una serie de medidas, como la puesta en marcha de una bolsa de viviendas destinada al alquiler social y para septiembre se abrirá una nueva convocatoria de incentivos para el fomento del alquiler residencial de larga duración con ayudas que llegarán hasta los 6.000 euros. Así lo ha anunciado el propio alcalde. Hemos mantenido un encuentro con agentes de la propiedad inmobiliaria aquí en Belalmadena y hemos hablado de la política de vivienda que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Belalmadena. Queremos facilitar el acceso a la vivienda, no solo para las familias y los jóvenes aquí en la ciudad, sino también para las personas que vengan a trabajar. Y para ello nada mejor que ampliar la oferta ante la alta demanda que hay y con ello intentar bajar los precios. Por eso el Ayuntamiento de Belalmadena pone en marcha una serie de incentivos. Ya lo aprobamos, la base, en el pleno del mes de mayo y posiblemente se abrirá una convocatoria para el mes de octubre seguramente. Con lo cual hemos estado trabajando para tener de aliados a los agentes de la propiedad inmobiliaria y junto poder colaborar para difundir el mensaje y facilitar el acceso a la vivienda aquí en Belalmadena. Ya está ejecutada casi a su mitad la actuación de mejora y nueva pintura en la pista deportiva de Miramar, que presentará desde ahora una imagen novedosa y más colorida en sus más de 800 metros cuadrados. Se trata de unas instalaciones no muy utilizadas y que por tanto no se encontraban en las mejores condiciones. Pero desde ahora eso va a cambiar en la pista deportiva de Miramar, ya que se está poniendo a punto con nueva pintura. La pista que estamos pintando de una manera yo creo más distinta, más artística, que lo que puede ser una pista normal. Este es el trabajo que vimos a Víctor, que nos mostraron por redes y nos también personalmente le conocimos y nos planteó el trabajo que él hacía y entonces lo que vimos que creo que es una cosa original, muy bonita, espectacular y creo que una pista de esta envergadura donde siempre está llena gente y muchos niños jugando a baloncesto se merecía un aspecto distinto. Creo que hemos acertado, yo estoy viendo ahora la mitad del trabajo hecho y creo que es espectacular, creo que es original, creo que es muy artístico, es decir, creo todo lo mejor que pueda hablar de él. Por eso, hombre, por supuesto que cuando veamos esto, sí seguro que le contrataremos alguna pista más como él nos ha pedido porque creo que cuando la gente lo vea completo y totalmente pintado va a quedar alucinado de lo bonito que queda esto y nosotros lo que hacemos siempre es trabajar lo que le gusta a la gente y por eso espero que contratemos la siguiente pista que posiblemente sea la de Veracruz, que es la que está demandando mucha gente. Estamos aquí en Benalmágena por el proyecto Play in Codos. Agradecer al Ayuntamiento de Benalmágena y a la Concejalía del Deporte, tanto a Joaquín como a Ana Sherman, de que me hayan podido dar esta oportunidad. Estamos restaurando esta pista de unos 850 metros cuadrados y ahora mismo nos encontramos más o menos el 40% del proceso del trabajo. El primero que hemos hecho ha sido devastarlas, reparar algunas fisuras, algunos desperfectos que tenía, hemos imprimado y ahora estamos dándoles las capas de pintura. Después procederemos a hacer los efectos y a hacer el trazado. Muy agradecido de poder estar aquí en Benalmágena. La verdad que es como un trocito de mí que se queda aquí y que yo creo que todos los chavales, chavales y vecinos van a poder disfrutar de esta pista, que la verdad que es un lujo. Puede contar con dos pistas con un ceto así en grande, una de fútbol, al lado de un parque, de las pistas de tenis. Vaya, no se puede estar mejor. Los trabajos ya están prácticamente a la mitad de su ejecución y ya se observan nuevos y llamativos colores, un aspecto diferente e incluso artístico. Se está aplicando pintura deportiva que se ajusta a la actual normativa para este tipo de instalaciones, con efecto antideslizamiento incluso en días de lluvia. En los aproximadamente 850 metros cuadrados de pista se han reparado fisuras y varios desperfectos y ya está recibiendo su nueva y llamativa imagen. El que fuera alcalde del municipio en la última etapa de los años 80 y que da nombre al Polideportivo de Benalmadena Pueblo, Ramón Rico, es cada año recordado y homenajeado en un entrañable torneo de fútbol y así ha vuelto a ser tras los dos años sin feria. Llegando cada año el mes de agosto, vuelven los eventos clásicos que van relacionados con los festejos de la Virgen de la Cruz, excepto, claro, está en el paréntesis de la pandemia. Y es que se ha vuelto a celebrar el tradicional partido de fútbol en homenaje a Ramón Rico en el Polideportivo que lleva su propio nombre. Es un partido que además se celebra precisamente todos los años aquí en el Polideportivo que lleva su nombre y es una excusa perfecta para volver a recordar su figura, homenajear todo el trabajo que hizo por Benalmadena y por supuesto disfrutarlo con su familia. Y ya estáis viendo el magnífico ambiente que hay que casi nos faltan campos de fútbol. Son dos partidos simultáneos, me han dicho que ha habido un tercer partido en el pabellón y porque no tenemos más campo disponible que si no posiblemente hubiera que llenarlo. Nada, estamos encantados, estamos en feria y estamos también de paso recordando a todos los que no nos pueden acompañar, pero con alegría, ilusión y fervor hacia estas fiestas patronales que son de la Virgen de la Cruz. Ramón Rico fue alcalde de Benalmadena desde 1987 a 1991 y en recuerdo a su labor pública desarrollada en esos años desde el Ayuntamiento se organiza este torneo de fútbol que pueden disfrutar sus familiares, entre ellos Dani Rico que debe estar atravesando unos días de intenso trabajo ya que como todos sabemos pertenece al área de festejos que capitanea Pilar Ramírez. Estamos aquí para celebrar el torneo en honor a mi padre, a Ramón Rico, el cual lleva el polideportivo a su nombre y agradecer al Ayuntamiento de Benalmadena su colaboración todos los años con nosotros y con mi familia para que este torneo se pueda celebrar y al pueblo de Benalmadena por colaborar que como veis está lleno de compañeros, de amigos para jugar un ratito y pasarlo bien. Muchísimas gracias de nuevo al Ayuntamiento, al polideportivo de Benalmadena y al pueblo de Benalmadena. Y como no, desearle a todos los torruscos y a los vecinos de Benalmadena una feliz feria y que lo pasen muy bien y que vamos a estar bastante entretenidos. Muchísimas gracias. Hace breves momentos el alcalde Víctor Navas y la concejala de festejos Pilar Ramírez han procedido al alumbrado que inaugura las fiestas en honor a la Virgen de la Cruz, unas fiestas muy esperadas tras dos años de pandemia. No se lo pierdan, aún están a tiempo de disfrutar de la actuación estelar de los mojinos en el recinto ferial de los Nadales. Hace breves instantes que ha dado comienzo la feria de Benalmadena Pueblo. Cinco días en honor a la patrona Nuestra Señora de la Cruz que llenarán las calles de alegría y diversión. Unos festejos que han venido precedidos de numerosas actividades deportivas como el partido homenaje a Ramón Rico o el disputado esta tarde el tradicional encuentro entre solteros y casados o las actividades culturales como el concurso de fotografía o el de terrazas decoradas. En torno a las nueve de la noche se ha procedido al alumbrado, pistoletazo de salida para una noche en la que aún están a tiempo de disfrutar de la actuación de la Escuela Municipal de Danza de Benalmadena, baile con la orquesta Nuevo Día y los Papitos y de la actuación estelar de los mojinos. Todo ello en el Auditorio Virgen de la Cruz en el recinto ferial de los Nadales. Y para los más jóvenes, clases de salsa y bachata en la caseta municipal de la juventud. Y para los más jóvenes, la jornada arrancará con un buen desayuno a base de chocolate con churros, gratis para todos en el bar Churros & You, para dar paso a la gran fiesta infantil en la Plaza de Andalucía. Y tras una mañana intensa, nos volveremos a encontrar en los Nadales, donde a partir de las nueve y media, la orquesta Nuevo Día será de nuevo la encargada de poner música y diversión hasta la medianoche, hora en la que está prevista la actuación del dúo Maki y María Artes. Un amplio programa para estos dos primeros días, antesala de un fin de semana en el que los vecinos y visitantes de Benalmádena Pueblo se volcarán con su Virgen. Mádena Pueblo Mádena Pueblo Mádena Pueblo Mádena Pueblo Repasamos a continuación los titulares del día. El Ayuntamiento celebra la sesión plenaria de agosto. Benalmádena nombra hijo adoptivo a Yusuf Hamid. Más medidas para el fomento del alquiler residencial de larga duración. Remodelación de la pista deportiva de Miramar Se disputó el tradicional partido en homenaje a Ramón Rico Da comienzo la feria de Benalmádena Pueblo Cielos en general poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución en las sierras del interior. Probabilidad de calimas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos variables flojos con brisas. La temperatura máxima prevista será de 32 grados y la mínima de 25. La temperatura máxima prevista será de 32 grados y la mínima de 25 grados y la mínima de 25 grados. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media. Para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles en las distintas redes sociales. Y a continuación les dejamos con el programa Cosa de Dos presentado por Francisco García. Que pasen buena noche.